En nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros, ACIEM, quiero invitar a todos los ingenieros del sector a participar en el Foro Futuro de la Distribución de Energía en la Región Caribe, organizado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Periódico Leraldo, que se realizará el próximo 11 de mayo en la ciudad de Barranquilla. En representación de ACIEM participaremos en el panel Inversiones y Estructura del Mercado para presentar los puntos de vista de la ingeniería en relación al futuro de la energía en la Costa Caribe. Los esperamos.